hola hola amigas y amigos el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer una rica carne molida con verduras bueno para eso tenemos ahí una libra de carne molida sin grasa 2 jitomates 2 papas 2 zanahorias un cuarto de cebolla un ajo aceite sal pasas almendras y chiles chipotles tengo una cacerola mediana para que quepan todas las las verduras voy a poner el aceite que es este una cucharadita de aceite si necesitamos más y vemos que la carne está muy seca tal vez le ponga un poco más pero luego les voy a poner en la en la cajita de información todos los ingredientes voy a esperar que caliente un poquito el aceite voy a deshacer la carne se ve un poquito dura voy a dejar la carne aquí por unos 10 minutos más o menos porque quiero que se dore mientras tanto voy a aplicar todas las verduras y poco a poco les tire cada cada como se le van poniendo todo incorporando voy a incorporar la sal voy a dejar que sazone un poco voy a tapar para que se coza y después se dore esto hay que estar moviendo constante para que no se pegue regresamos en 10 minutos por ahora voy a picar todas las verduras ya la carne está lista ahora voy a poner el jitomate la cebolla y el ajo finamente picado voy a dejar por unos 5 minutos que se sazone todo y ya después voy a poner lo demás que es la zanahoria primero luego la papa y los demás seguintes ya pasaron los 5 minutos ahora voy a incorporar la zanahoria voy a mover bien voy a tapar unos 5 minutos y luego ponemos las papas ya la zanahoria ya casi está ahora voy a poner las papas las almendras las aceitunas las pasas las incorporo todo bien voy a dejar mas o menos unos 10 minutos y ya esto en 10 minutos esta voy a poner el chipotle el chipotle es opcional si tienen niños o no quieren que pique la zanahoria bueno en 10 minutos los muestro así es como quedó la receta de hoy esta receta la hice así fácil y sencilla porque me han pedido que no haga comidas tan complicadas que sean mas fácil y que tengan que se lleven mas poco tiempo por eso hice esto espero que les guste la receta de hoy compartan en sus redes sociales denle like a mi pagina suscribanse al canal los que no lo han hecho y muchas gracias nos vemos hasta la proxima y y y y